Con el respeto a nuestra Presidenta, con el respeto a los compañeros diputados y diputadas, me parece que los que estamos aquí no tenemos claro lo que hacemos, no tenemos claro a quién venimos a servir. Esto no se trata de sur o de norte, se trata de intereses del pueblo. Y estamos aquí para defenderlos. Yo fui la que metió la iniciativa de la DRAEF, porque justamente estamos en una situación similar en el sur y que no tiene ninguna diferencia del norte. Por ello, considero que debemos tener mucho cuidado en las descalificaciones y en las formas en las que estamos manejando esta toma de decisión, que como bien hemos visto, debemos ser prudentes y respetar. Yo creo que aquí no se trata de personas, se trata de conciencia, se trata de trabajo, se trata de valores, se trata de ética. Y cada uno de nosotros sabemos la investidura que representamos y la calidad moral que tenemos. Es cuanto. Gracias.